¡Hey muy buenas Youtube! Aquí Sokka comentando Yo hoy os traigo un vídeo muy muy improvisado La verdad es que no tenía pensado subiros hoy otro vídeo Pero es que ha surgido una cosa muy muy importante Muy muy interesante que es que ha metido un parche Sin avisar ni nada y la verdad es que es un parche Muy muy interesante y aparte os voy a contar una anécdota Que por lo que me he estado comentando bastante gente Bueno, a gente que le ha pasado He estado preguntando, he estado informándome Y creo que es una buena, un buen tema sobre el que hablar Y por qué está hecho así y por qué pasa ¿No? Entonces bueno, lo estáis viendo en el título ¿Vale? En primer lugar hablaremos del parche y en segundo lugar Hablaremos del tema de Demshape ¿Vale? Pues lo que me ha pasado He encontrado con gente que tenía la skin de Demshape Y sí que es una especie de bug pero quería como os digo Hablar de ello ¿No? Es el Demshape, si no lo sabéis Es el americano, uno de los personajes de los cuatro Típicos de la historia de zombies ¿No? Entonces, bien, vamos a ir partes por partes ¿No? Vamos a empezar con el parche Bueno, de fondo tenéis un mítico gameplay de emergencia ¿Vale? Que tengo de estos que, bueno pues Que me estoy jugando con mis amigos Y yo que sé, y me sale una buena partida Me la guardo por si acaso ¿No? Para tenerla de fondo Entonces es una racha bastante importante que me gustó mucho Estoy jugando con la KN, con la mirilla esta rara Que la estaba probando pero la verdad es que no me gusta mucho Fallo más que otra cosa Pero bueno, oye, así veis un poquito más de variedad en contra mirillas Y la tenéis de fondo en el mapa de Infection Un dominio para hablar sobre esta información Así que bueno, en primer lugar vamos a hablar De las armas nuevas Bueno, primer lugar, vamos a hablar primero de lo sencillo ¿No? Nos da la posibilidad de De quemar criptos ¿Vale? Es decir, han metido un parche En el que, bueno, aparte en el menú principal según entras Te puedes unir o invitar amigos tuyos Que están a la derecha, al igual que en Blackos 2 ¿Vale? En el menú principal estarán a la derecha tus amigos Cosa que está bastante bien Tenían que haberlo puesto desde el principio Pero bueno, más vale tarde que nunca Y otra cosita que también tenían que haber puesto Pero que está ahora y que me ha parecido un gran acierto Y que estábamos esperando todos en Advance Warfare Y es que te dejan cambiar los objetos repetidos Por criptos en los suministros Es decir, tienes un suministro Tocas algo repetido Lo vas acumulando Y te deja de golpe Convertir todo lo que tengas repetido en criptos ¿Que no os lo queréis? ¿Que no lo habéis probado? ¿Queréis ver cómo se hace? Pues bueno, aquí os he dejado En el momento en el que yo lo he hecho primera vez Según he visto que lo han puesto Me he metido en el mercado negro Y he dicho, a ver Quemar duplicados Tengo como veis 257 criptos Creo que son Tengo 65 comunes repetidos Y un épico repetido Quemo todo Y esto me dice que equivale a 75 criptos ¿Vale? Ahí dejo la animación Las va convirtiendo La podemos saltar creo si queremos Pero la quería dejar completa Porque era la primera vez Y me hace ilusión Entonces vemos como se va quemando Todo lo repetido Todas las cartas que salen de los suministros Que tenía repetidas Un montón de comunes y ese épico Y ahí está Tengo 75 criptos extra Aparte de los que tenía 332 Que son muchos criptos Para el siguiente abriendo suministros Que posiblemente sea mañana Por cierto Así que bueno Pues si os parece Ahora seguidamente Vamos a hablar de las armas nuevas ¿No? Y me estoy diciendo Ostras ¿Qué es esto? Un cuchillo mariposa Una navaja mariposa ¿Qué es esto Shoki? Pues bueno Me he metido En un juego local Me he metido a la configuración De las normas Del sistema de baneos Y tal para el competitivo Y podemos examinar Veréis también Que a la hora de crear clase Nos podemos cambiar la skin del cuchillo Bueno elegir un cuchillo diferente Y en este caso Podemos Tenemos Nos encontramos con 3 nuevos El primer lugar es El cuchillo mariposa Navaja mariposa Y de la casualidad Que ayer mismo Me hago un poquito de auto spam Os subí un vídeo Del Del counter strike En el que yo utilizaba Un cuchillo mariposa También en el counter strike Si queréis verlo Está en el otro ¿Vale? Entonces Es un cuchillo Que es igual que el normal Simplemente pues Es una especie de cuchillo doble Y sirve para lo mismo Pues para cuchillar Y para hacer un poco En el counter para hacer el tonto Pero bueno Aquí supongo que será Lo mismo para cuchillar Tenemos otro cuchillo nuevo Entre comillas Son unos puños americanos Como estáis viendo Que bueno Servirá simplemente para lo mismo Seguramente matarán de una leche ¿Vale? Serán unos Sustituyen al cuchillo Así que supongo que matarán de una hostia Y luego tenemos por aquí Una llave inglesa Para meterle en todo el cráneo Al enemigo Para destrozarle con una llave inglesa ¿No? Así que estas son las nuevas armas Bueno entre comillas O mejor dicho skins Que han metido en el juego Ya están disponibles Si os salen en los cryptos Los podéis utilizar Obviamente estoy en hechizo De que me toquen En una Desafiando a suministros Para poder jugar con ello La verdad Y si no pues Si salen en el abriendo Pues jugaremos con ello también En un life aparte No pasa nada Y bueno chavales Pues simplemente deciros eso ¿No? Vamos a hablar también Ahora que aprovechando El tema de Demsei ¿No? El tema de Demsei Aquí estáis viendo Antes estaba jugando con mis amigos Y de repente Cojo Y me encuentro Que hay cuatro personas En la lobby Del otro equipo Que pues tenían a Demsei ¿No? Esto es un bug Que ha pasado varias veces y tal Pero me quería detener aquí ¿Por qué narices Sale esta skin? Si bueno me diréis Ya es que es el de zombies Claro pero En zombies tú te metes Y en el menú principal No te deja seleccionar personajes Ni ninguna forma de ver Esta skin tal y como la vemos Entonces esto da a pensar Que en primer lugar Puede que sea una skin Es decir un traje Que le podamos poner A algún especialista Como por ejemplo El de las púas Encajaría aquí Que el siguiente DLC O en unos próximos DLC Saquen un especialista Y que sea Demsei O puede ser Takeo Nicolai Ristofen Es decir uno en cada DLC Podría ser también No lo sabemos Pero es que me parece súper raro A pesar de que sea un bug De que nos enseñe La skin del personaje Tan bien hecha Como estáis viendo no es fake Estoy ahí en la lobby yo Y no he podido trucar la imagen Porque está súper bien hecho Así que pues no sé Me ha parecido bastante raro Y quería que lo vieseis Porque me parece Eso raro que salga ahí Ya sé que es un bug Pero es que me parece muy raro Entonces me venía pelo Con el tema de la actualización Y bueno chavales Pues no tengo mucho más Que deciros la verdad No sé que opinaréis del parche Me ha encantado Es decir no han tocado nada de armas Ni nada de eso Es decir simplemente han añadido Estas cosas que os he comentado Y bueno por cierto Ya tengo las notas 100% completas Del parche anterior Recordáis que metieron un parche De que tocaban armas y tal Lo hacen de importante Y rachas hace unos días Pues bien he de informaros Que han tocado más cosas De lo que dijeron Son un poco cabrones los de Treyarch Y hacen un poco como los de Xhammer Dicen que actualizan cosas Pero realmente no dicen Cómo lo han actualizado Ni dicen en qué medida Ni si han actualizado más cosas Y bueno pues eso La verdad es que Me ha parecido bastante Bastante raro Que digan cosas Que realmente sí que han hecho Pero no dicen exactamente En qué medida Y además de eso Que hayan metido Más cosas en el parche Y no hayan dicho que han hecho eso Porque han tocado más armas De las que han dicho Y han tocado más rachas De las que han dicho Y han tocado accesorios ECC ETC Que eso no lo han dicho Así que bueno Pues estaría interesante Seguramente también decidíoslo En un vídeo Ya que este se me acaba Así que nada más chavales Espero que os haya gustado Este vídeo de información La verdad bastante completivo Y bastante improvisado Si os ha gustado Debo dejar vuestro me gusta Favoritos Y su quise para más Adiós ¡Suscríbete al canal!